Mientras conducimos, vamos explicando un poquito lo que vamos a hacer. Hoy es un día de instalación de paquetes de seguridad. Es paquete de seguridad de verano lo que estamos recomendando para que las personas puedan reforzar la seguridad de su puerta cuando son puertas blindadas. Lo que solemos instalar es un bombín de seguridad, un bombín premium, un escudo DSEC y en la parte superior una cerradura sobrepuesta. Queda muy bien, no es una puerta acorazada, es exclusivamente para puertas blindadas, pero con esto lo que conseguimos es que la persona se pueda ir tranquilamente de vacaciones. Y cuando digo tranquilamente, es tranquilamente. Así que acompáñenos, acompáñenos en esta odisea. Uno va a ser en Getafe, otro va a ser en Madrid, en la zona de San Chinarro, para los que conozcan Madrid, si no, bueno, ahí lo pueden buscar. Muy bien, pues vamos para allí. Muchas gracias por seguirnos y vean nuestro trabajo. Ya saben que nos pueden llamar cuando quieran y si quieren que clave nos lo pueden decir. Y otra cosita, si quieres salir en el video y opinar sobre Loisán Cerrajeros, sobre Santiago, estás en todo tu derecho. Puedes opinar bien o puedes opinar mal. Así que continúa con nosotros. Y en esta ocasión, esta puerta, es una puerta curiosa, parece un bocadillo. No sé que lo hubieran juntado dos puertas en una. Es una cerradura de un solo punto. No tiene punto arriba, no tiene punto abajo. Ya le he mencionado que, bueno, que tenga tres puntos o cinco, está bien, para que no las vendan más caras. Pero en realidad, cuando un ladrón apalanca o fuerza, siempre va a forzar el de en medio y van a abrir todas. Entonces, no es que sea peor puerta por tener un solo punto. Tampoco son mejores las que tienen tres o cinco. Es que tienen tres o cinco puntos y da la apariencia de ser mejores puertas. Entonces, lo que vamos a hacer es el pack de seguridad. Ya lo conocen. Cerrojo superior, cerradura sobrepuesta. En este caso, va a ser un sac con bombín cava. Ya lo saben, el del lema, no vive, el que no vive seguro, de Francisco Quevedo. Está bien. Escudo Disset y bombín cava expert, con igualamiento al bombín del sac. No voy a grabar la instalación, les voy a grabar el resultado final y les voy a explicar un par de cositas después. Antes vamos a limpiar las gafas, porque necesitamos ver bien dónde ponemos los tornillos. Ya hemos instalado el cerrojo, aquí lo ven, con nuestra llave cava. Lo que vamos a hacer a continuación es, en la parte de abajo, le vamos a poner el escudo Disset y el bombín cava, la misma llave. Como vemos, tiene un embellecedor. Estos embellecedores, normalmente, esta parte larga va en la parte de abajo, para que con otros llaveros, esta zona se suele rayar mucho, pues esto lo que hace es protegerlo. Aquí está puesto hacia arriba. Vamos a mantener la estética. Pero si, para que lo sepa, si algún día lo instalan, lo largo va hacia abajo, para proteger la puerta de rayones. Es muy típico común. Vamos ahora a montar la parte de abajo. Voy a quitar el bombín, el cilindro primero. El escudo que va sujeto por esta parte, con un solo tornillito. Si pueden ver ahí, miren, la honestidad de algunos operarios. Solo con un tornillito. O sea, el escudo ya es blandengue, frágil, y solo lo sostienen con un tornillito. Muy bien, muy bien. Muy mal, o sea. Una cosita que quería mencionar. Aquí, nuestro amigo Francisco, ha decidido un bombín con pomo. Él, antes de instalarlo con pomo, me preguntaba que si el bombín era doble embrague o no. Ya saben, mi recomendación. Ante todo, si se puede, pomo. Porque con pomo, lo que hacemos evitar es dejar siempre la llave puesta por dentro. Y cuando se deja la llave siempre puesta por dentro y por fuera, se acciona o se abre. Con la llave puesta y girada, el bombín sufre y se llega a romper con el tiempo. Si tenemos la costumbre de dejar la llave puesta por dentro, si tenemos esa mala costumbre, bombín con pomo. Que es en el caso de nuestro amigo. Va a tener bombín arriba con la misma llave que abajo y abajo por dentro con pomo. Así que, paquete completo. Metemos el bombín primero y ahora ya hemos ampliado el agujero. Ponemos a continuación el escudo. En este caso, giramos un poquitillo hacia adentro para que entre más esta rosca. Y hasta que no rocen el bombín. Lo podemos meter incluso un poquito más. Un poquito más. Porque luego tiene esta chapa embellecedora y lo abulta un poco más. Entonces contamos con eso. Y ahora lo que hacemos, como ya conocemos la medida, lo que hacemos es colocarle esta rosquita. Recuerden, esta rosquita, ese tornillito, para sujetar que no gire. Como ya lo tenemos graduado, pues ya lo fijamos. Ahora, para poner la manivela por dentro, ya que hemos puesto el pomo, hay que liberar el pomo. Esto lo hacemos con un destornillador plano. Bueno, ya hemos terminado. Este es el resultado de nuestro trabajo. Un cerrojo con un bombín cava niquelado. El escudo dice que es niquelado. Un doble del bombín. Y una sola llave. Una sola llave. Miren que comodidad. Para ambas cerraduras. Esto ya lo he hecho en algún otro video. Como les he mostrado antes, por dentro tiene pomo. ¿Qué ocurre cuando por dentro tiene pomo? Tiene un pequeño giro en falso. Cuando por dentro se gira con el pomo, se cierra con el pomo. Se utiliza el pomo. Por fuera, él tiene media vuelta que gira en falso. Esto es que hasta que engancha el embrague. Entonces, mire, ahí está. Ahí está. Media vuelta que no engancha. Eso es normal en las cerraduras de pomo. Y lo que siempre he dicho. Siempre recomiendo pomo antes que doble embrague. Le vamos a entregar la llave de su casa al cliente. Vienen cinco llavecitas. Ninguna para nosotros. Todas para el cliente. Junto con su tarjetita. Perfecto. Bueno, pues ya una vivienda más que queda protegido. Con SAG, DISEG y CABA. Nos vemos mañana en un siguiente video. Recuerden suscribirse, darle a me gusta y compartirlo con sus amigos, familiares y enemigos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!